Bienvenidos nuevamente a tu programa favorito Sosobrita Music Radio como siempre trayéndote las informaciones más actualizadas las 24 horas al día señores aquí yo vengo a mostrarte lo que está pasando Wilmer Robert pues suspendió el remix del tema nunca creyeron con un boricua que tenía y aquí lo vemos que le pide disculpas al público pero que más feo a esa persona que no dijo el nombre pero vamos a llegarle a ver a quien le está diciendo eso y también vengo a mostrarte lo que dice un fanático de Rochi desde un país rarísimo donde dice que conoció el dembow dominicano gracias a la música de Rochi R.D. hasta tal punto de que el Panatham se siente dominicano yo te voy a mostrar ese video ahora para que te cures con eso señores le voy a explicar para que ustedes me entiendan vámonos con mi hermanito Wilmer Robert Wilmer Robert el nuevo rapero más duro de esta era y el malestar a nivel retirado en la República Dominicana ustedes saben que Wilmer Robert él vive tirando temas cada cierto tiempo en un tema que no es un artista que es muy constante tirando muchos temas él trabaja la antigua con un tema que hace tres meses y así normal que pasa él hace un tema titulado nunca creyeron que fue como un homenaje a Santiago Matías que está muy duro el cual se está pegado a cerrar porque está sonando duro en Ticoteca y en Tito eso está viral y como era de esperarse pues vendría un posible Remy pero parece que Wilmer Robert estaba trabajando lo que es área del Remy callado porque no había dicho nada según tengo entendido si me equivoco me corrigí en la caja de los comentarios pero vemos algo que me llamó la atención que él hizo varias publicaciones el público primero eso donde ustedes ven que dicen nunca creyeron Remy Wilmer Robert pero no se ve con quién era que venía ese tema dice Wilmer Robert así de sencillo manito perdón al otro pana mío que salía en el tema y gracias por tu valioso tiempo pero yo no soy muchacho dice Wilmer Robert nunca dejé de que de ser tú nada más di que para que un MMG esté contento contigo o sea nunca deje de ser tú para que un MMG esté contento contigo y a mí no me importa quién tú seas manito ni tu dinero ni tu fama yo soy yo en República Dominicana usted suena ya pero es RD la liga más difícil cuando tú seas un hombre usted habla conmigo mientras tanto sigue hablando de mí por la espalda en Brita el que metí el que me tiró fuiste tú revisa tu bien o sea aquí él está diciendo él se ve que es un artista internacional que no es del patio aquí él está diciendo que fue el artista que le tiró y él dice que no va a dejar de ser el mismo simplemente por agradarle a otro deja claro de que no le interesa ni el dinero ni la fama ni que el tipo suene en otro lado ni nada de eso vemos que también dice aquí como que el pan habla habla a sus espaldas y wow yo estoy confuso para quién va a dirigir su mensaje viene acá este fue el que leí ahora y es el que voy a redactar ahora que dije dice ojo si dije que no es que no yo no hago controversia para sacar música como alguno rapa su m ya ustedes saben ni me llamen para entrevista que no voy a hablar del tema no soy déjame ver muchachos pues no soy angelito ni caballo fue lo emoji que puso ahí muchos pensarán que esto es para arcángel pero no no creo que sea para arcángel porque Wilmer Robert le tiene un respeto demasiado grande al cángel y al cángel viceversa realmente entonces tú tienes que ser para otro artista que parece que le tiró a Wilmer Robert para el remite de dicho tema pasa un percance entre ellos ustedes también de la relación de Wilmer Robert ahora ahora para quién será ese frotazo Wilmer Robert a qué artista y qué nacionalidad va dirigido sería para un boricua o para qué artista sería yo mismo déjame ver déjame entrar al perfil de Wilmer Robert a ver si recientemente él ha anunciado eso no él no ha anunciado nada porque él tiene solamente cinco publicaciones en su cuenta de instagram o sea que parece que es un es una era un remis que él tenía bajo perfil que él no había hablado del tema sabe que Wilmer Robert ya cuando ofrece detalle de algo es porque lo va a lanzar así que si usted que está viendo este vídeo tiene una noción de a quién se va a dirigir este mensaje de Wilmer Robert déjemelo saber aquí debajo en la caja de los comentarios porque yo en verdad me quedé neutro short en el aire no sé para quién me ha dirigido ese mensaje habría que esperar y si usted tampoco sabe pues vamos a ver qué pasa en el transcurso de las próximas horas que le voy a dar seguimiento para ver a quién es que van dirigidas estas palabras de Wilmer Robert vamos ahora con esto señores ustedes saben del caso de nuestro hermano Rochi el cual según vemos la cosa se complica más pero ahí fue en Dios de que la cosa se solucionará pero también sabemos que Rochi es uno de los artistas que aunque no ha salido tanto de República Dominicana es uno de los más internacionales ya hace varios meses si ha visto el vídeo de este joven que le voy a mostrar no sé si es de Irán o Iraquí o de Nazaret de donde no sé yo creo que se quede para allá porque le ha salido un vídeo con fusil y con vaina ¿me entiendes? pero vemos que aquí él está dejando claro este fan de Rochi que él quiere ser dominicano que se siente dominicano respeto para todos los artistas del mundo de República Dominicana pero que él conoció el dembow gracias a Rochi real miren el vídeo Alidana ¿qué país es? me lo vas a ver acá en los comentarios que estoy en el aire con ese país yo quiero algo para que esté claro soy Alidana máximo respeto de parte de Alidana oíste yo no tengo ningún odio a ningún artista dominicano los quiero un montón a todos así que aprendí de Irán por culpa de Rochi y seguimos orando para que viena la cabra para que vamos a romper oíste vamos a ver qué es lo que es mentira vamos a ver me siento domicado miren cómo está la gente en otros países señores que se sienten dominicanos gracias a la influencia de los jóvenes de la República Dominicana sabemos que cada tita tiene su público en diferentes partes del mundo pero Rochi ha logrado llegar a países donde no son de habla hispana o sea que no hablan español y ha logrado pues fundir alguna gente y prueba de eso está este este joven que es un país rarísimo pues deja claro de que apoya la música dominicana y que conoció la música dominicana gracias a Rochi así que déjame saber tú aquí en la caja en los comentarios tu opinión referente a este video que te acabo de mostrar ahora mismo y también te recuerdo que no te vayas aquí sin suscribirte y activar la campanita de notificaciones y sobre todo que nunca se me olvide que Dios te bendiga en grande y y ¡Suscríbete al canal!